Metro Live presenta This is Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Hernán Cataño In the mix Worldwide Every week Cada semana Nueva música de todo el mundo New music from around the world Resident Hernán Cataño Solo por Metro 95.1 Sonido Urbano Sonido Urbano Encarina Atacaxi Sonido Urbano Encarina Alma Conselect Encarina CBS Encarina Who Encarina Encarina Cuoco Encarina univers Encarina Gracias por ver el video. 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 Gracias. You're listening to Agnan Catanio in the mix. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Like. Claro. Gracias. Because. OK. We'll stop it. Next. todo el mundo resident hernán catáneo solo por metro 95 1 sonido urbano